Cuando hablamos de los premios de la Academia nos referimos al Oscar, que son premios que determinan los integrantes, precisamente, de una gran agrupación que reúna directores, actores, camarógrafos, escenógrafos, vestuaristas, y que van definiendo cada una de las categorías. Tener una academia significa tener mucha gente en torno al cine, debatiendo en torno al cine y eligiendo en torno al cine. Y cuando hablamos de que este Oscar puede marcar historia, va a marcar historia para la Academia de los Estados Unidos, para la Academia de Hollywood, por decirlo de alguna manera, y también para la Academia en Chile. Porque por primera vez en la historia, la determinación de cuáles son las películas que nos representan, corrió por cuenta de la Academia de Cine de Chile. Vamos a conversar con Giancarlo Nassi. Giancarlo, de alguna manera nos interesa saber qué es la Academia de Cine de Chile, cuánta gente la compone, cómo votan, y por qué por primera vez hemos delegado la responsabilidad de determinar quiénes nos van a representar en ustedes. Hola, gracias por estar acá. Genial poder hablar de estos temas. La Academia de Cine de Chile es el símil de la Academia de Estados Unidos de Francia y de España en Chile. Cumple con todos los requisitos y las reglas o criterios que tiene toda la Academia, que tiene que ser un organismo privado, que representa, como dijiste tú, a todos los cineastas por igual, no solo a los actores, directores, productores, sino que también maquilladores, compositores musicales, editores, etcétera. En Chile no había Academia de Cine de Chile. O sea, no había Academia de Cine. Teníamos dos Oscars y no teníamos Academia. Países como Paraguay, Uruguay, tienen Academia y nosotros no. Entonces, se creó. Se creó hace muy poco. La verdad que la creé yo en el marco de una asociación de productores porque sucede que un día yo era director de la asociación de productores y me invitaron a ser observador de una reunión de Academia de Cine. Y cuando llegué en México me dicen que llevamos ocho años siendo observadores. Y dije, pero ¿cómo es posible? No hay Academia de Cine de Chile en Chile de cine. Y la creamos y este año nos tocó entonces. Más que que nos deleguen esa capacidad, yo diría que se alcanzó el estándar internacional. Es decir, las Academias entre Academias se reconocen la capacidad de elegir a representantes de cada país. Cuando no hay Academia, se delega en el Ministerio de Cultura o en un Instituto de Cine. Pero al momento que haya Academia, tiene que ser la Academia quien elige. Ya Carlos, ¿cuántos integrantes tienen? Dos de 250. Somos 250 integrantes. Como te decía, de todos los oficios del cine. Y hay ciertos requisitos que cumplir. Entonces son generalmente cineastas que tienen una carrera ya establecida. ¿Va a haber un premio de la Academia en Chile también o no? Esperamos el próximo año. Estamos trabajando en eso. Cuando decimos que ustedes eligen por primera vez en la historia a una película representante chilena, a los Oscars, y hablamos ya de dos Oscars obtenidos por el cine chileno, es porque antes sencillamente esa función recaía básicamente en el Estado. Recaía en el Estado, en una lista que definía el Ministerio de Cultura. Bueno, en esa época el Consejo de las Culturas. Y sí, bueno, siempre tenía ciertas críticas porque la gente no sabía quién votaba o cómo se elegía la gente que votaba. Y sin duda para las otras academias era un problema porque las academias quieren entenderse entre academias. Es importante que la academia sea privada porque tiene que ser apolítica, no puede ser gremial. Tiene que ser transversal, diversa y totalmente independiente. Y esos son los requisitos y en el fondo los estándares que hay que cumplir para que las academias te reconozcan como academia. Nosotros fuimos reconocidos y no solo eso, sino que también somos vicepresidentes de la Federación de Academias de Iberoamérica. Ya, Carlos, es importante saber cómo funciona la academia en términos de la votación o la determinación de las categorías. Porque, por ejemplo, ¿un director no puede participar en la elección del mejor vestuarista o sí puede? Sí, participan. Claro que sí. A ver, ahora nosotros no tenemos premios nacionales, estamos trabajando para el próximo año poder tener los premios chilenos, pero lo que corresponde a los premios internacionales, ¿quién nos va a representar al Oscar? Votan todos los miembros de la academia, por igual. Cada un voto vale lo mismo que el otro. Tenemos una suerte de plataforma streaming interna en la cual todos los académicos chilenos pueden ver las películas que quisieron postularse para representar a Chile y luego eligen una votación online secreta pasa por todos los procesos de certificación. Y ahí yo recién me entero después de como cinco días después que se cierran las votaciones quién fue el ganador. Ya, pero, Giancarlo, seamos objetivos. A la Academia de los Estados Unidos, a la Academia de Hollywood, se le reprocha, se le critica que es permeable a los obsequios, a los gestos que hacen las grandes productoras en términos de promocionar sus películas. ¿Hay alguna restricción en torno a eso en las academias generales y en la de Chile en particular? Sí, hay muchas restricciones. Hay ciertas cosas que no se pueden decir, ciertas cosas que no se pueden hacer. Hay tipos de regalos que no se pueden enviar. La Academia de Hollywood es muy estricta en muchas cosas. Nosotros, la verdad, que hemos adoptado porque la lista no es pública. Es decir, nosotros no publicamos quiénes son los miembros de la Academia que votan y no permitimos que haya comunicación directa entre una película que quiere salir elegida y el académico. Nosotros somos el vínculo. Entonces, nosotros dentro de la plataforma tenemos espacio para que los películas, los equipos de las películas suban videos, afiches, cartas para comunicarse con el que vota, pero no pueden hacerlo directamente. Giancarlo, explícanos el procedimiento cómo una película chilena llega a la postulación del Oscar, porque esta es primera vez. Chile puede postular en varias categorías, hace una sola postulación, decide que va a postular, por ejemplo, al mejor documental y no a la mejor película. Puede paralelamente a postular una película, postular a un actor de esa película, ¿no? Claro. Son dos reglas diferentes. Están las categorías generales, que son mejor documental, mejor película, mejor actor, etcétera. Que esas tienen sus propias reglas de la Academia de Estados Unidos, ¿ok? Y luego está la película, mejor película en idioma extranjero, que antes era la mejor película extranjera, que esa tiene reglas especiales, que es muy simple. Cada país, cada Academia de otro país, elige a un representante. Y de todos esos representantes, que este año eran como ochenta y tantos, los académicos de Estados Unidos votan primero una shortlist, una lista corta de 15, y luego nominan a 5. En este caso, con el agente Topo, el agente Topo quería ir tanto por película extranjera como por mejor documental. Entonces nosotros la escogimos como película extranjera y el equipo del agente Topo hizo una campaña para mejor documental aparte. Obviamente trabajamos codo a codo porque finalmente la campaña es la misma gente, son los mismos académicos de Estados Unidos los que votan, y logramos estar pre-nominados en las dos categorías, lo que fue increíble. O sea, una cosa que no pensamos que iba a suceder. Fue mucho trabajo, hay mucha gente involucrada, el equipo del agente Topo, nosotros, la Academia, empresas privadas que aportaron, otros organismos del Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. Y luego se logró la nominación en mejor documental. Entonces sí, se pueden postular a varias categorías, no hay problema, solo que son diferentes vías. El año pasado hubo estrenos en nuestro país, estrenos que se vieron limitados como los de todo el planeta a la presencia de público en las salas. Fue un año bien complejo para... Sigue siendo complejo, estamos todos, estamos hartos malos. Hay una crisis social dentro de los cineastas y los artistas que es profunda y creo que obviamente lo que pasa el domingo yo me siento ganador. Uno, porque logramos esto y dos, porque espero que sea un aire de aire fresco, una boca en aire fresco y de esperanza de lo que está sufriendo todo el mundo que trabaja en el espectáculo. Por lo tanto cambió, Giancarlo, el proceso de medición del éxito, de la llegada de una determinada película. ¿Cuánta gente la va a ver? ¿Cómo reacciona? ¿De qué manera se impresiona? Y eso siempre es complejo a la hora de elegirlo, ¿no? Cambió todo. Cambió todo y tuvimos que adaptarnos muy rápido. Fue como la Academia primer año que lo hacía y fue un aterrizaje forzoso, especialmente porque en un momento en la Academia de Estados Unidos dijeron que ellos aceptaban el estreno en streaming. Para presentar una película hay que estrenarla en cines, a los Oscars. Hay que estrenarla en cines durante siete días consecutivos. Eso era imposible, ¿cierto? Porque los cines estaban cerrados y en Chile cerraron antes por el estallido social. O sea, era aún más dramático. Y la Academia de Estados Unidos primero dijo, mira, se puede estrenar en streaming y no en salas de cine presenciales solo para las categorías normales, no para las categorías de mejor película extranjera. Y ahí empezamos nosotros como Academias de otros países a hablar con la Academia de Hollywood y explicarles la situación, que nos estaban dejando en una situación muy difícil porque en otros países las salas estaban cerradas. Y ahí luego la Academia de Hollywood decidió también permitir el estreno en streaming para películas nominadas a mejor película extranjera. Y fue así que pudimos integrar a la gente de Toopo y otras películas que intentaron llegar a ser representantes. Entonces eso fue súper duro, fue súper rápido, fue mucha conversación, pero creo que trabajamos codo a codo con la otra Academia de Estados Unidos y ahí logramos, creo, llegar a un acuerdo. Vale. Y fue difícil el proceso de selección este año, ¿no? Era el primero, yo lo entiendo. Pero al margen de eso había, no te diría que una cantidad de estrenos considerable porque ha habido años en que ha habido más estrenos, pero había producciones que tenían arte inversión, por lo pronto, ¿no? Habían producciones con mucha inversión, producciones que habían sido grandes éxitos de taquilla. ¿Entró Pacto de Fuga o no? Pacto de Fuga. ¿Entró Tengo Miedo a Torero? Tengo Miedo a Torero. ¿Entró Atentado Pinochet? No. ¿Ese no alcanzó en truco? No. Lina de Lima entró. Bueno, eran varias, eran como ocho. Pero hay que pensar que Pacto de Fuga fue una de las pocas que alcanzó a estrenarse en salas y fue un tremendo éxito, fue una tremenda película. Tengo Miedo a Torero y su historia en su gran noche de streaming creo que unió a las familias chilenas como no se hacía hace muchos años. Así que era una competencia muy difícil. Yo creo que muchas películas cumplían con los requisitos para poder representarnos bien en los Oscars. Pero bueno, ganó la gente de Topo que cumple con muchos requisitos. Y siento también que hubo ahí una cosa muy importante. Digo, yo no puedo entrar, no puedo hablar por los académicos que votan, pero sí puedo hablar por mí. Y siento que la gente de Topo representa varias cosas. Uno, la tradición documental. O sea, había que ser muy valiente para elegir un documental que no representara mejor película extranjera. Es algo que no se hace generalmente. Y creo que los académicos fuimos muy visionarios en entender que el documental hoy en día tiene un rol preponderante. Hay que darle un rol importante dentro de los premios junto a la ficción. Y luego también que Maite es la segunda mujer que nos representa a los Oscars. Es muy increíble. O sea, de tantos años que hemos llevado a representantes a los Oscars, es solo la segunda. Y también tiene una carrera espectacular. O sea, Maite ha roto muchas barreras. Esta es su cuarta película. Ha ido creciendo y siempre ha llegado a audiencias tanto en Chile como en la extranjera. Entonces tiene ahí un camino ya recorrido que importa mucho. Vamos a otra crítica a propósito de Maite Alverde y a propósito de su nominación como directora de esta película. Ha habido más de un desacuerdo histórico con la Academia de Hollywood en términos de quiénes son sus integrantes. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cómo están representadas las distintas etnias en los Estados Unidos? En la Academia de Cine de Chile, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántas mujeres? No puedo decirte porque no somos. Pero la verdad que es casi paritario. ¿Sí? Sí. La Academia de Cine de Chile estamos creo que en el 45% o 55%. Es verdad que hemos hecho un trabajo activo en ir a buscar no solo mujeres, sino también gente de la comunidad LGBTI+. Cineastas de pueblos originarios. Y también buscar no solo actores, productores y directores, que son siempre los que están más representados, sino que ir realmente a la persona que trabaja en BFX en Chile, en maquillaje, en peluquería, en música, que son postproducción, que son generalmente, diría yo, oficios que están menos representados en estos tipos de organismos. Giancarlo, y la presencia de la gente topo en los Oscars marca dos puntos de atención. Uno es la mujer, y nos vamos a quedar ahí un rato, porque como dices tú, la mujer en el cine chileno, más allá de que el segundo largometraje de la historia del cine chileno haya sido dirigido por una mujer y 17 años más encima, no ha tenido el rol protagónico que debería tener. ¿Qué significa para ustedes que haya una mujer representante de Chile en estos momentos en los propios Oscars? A mí me emociona, me lo dice y se me pone la piel de gallina, porque es muy emocionante. Yo aparte conozco a Maita hace muchos años, debo decir que la aprecio mucho, tanto lo personal como lo profesional, mucha fuerza, y representa eso, o sea, espero que represente a que muchas cineastas más jóvenes, o no tan jóvenes, digan si se puede y luchen como ella. Es importante también entender que la Academia de Estados Unidos y la de Chile están todos modernizándose y abriéndose a la diversidad. Si uno ve las otras nominadas en otras categorías de los Oscars, hay muchas mujeres directoras. Si uno ve, por ejemplo, las nominadas a Mejor Actriz, hay muchas también actrices negras que están nominadas. Por ejemplo, Nomadland es la segunda película de esa directora, una película que no es una gran producción. Si uno compara las producciones de este año nominadas a Mejor Película, tienen un presupuesto mucho menor a las producciones del año pasado, que estaba en 1917, Jojo Rabbit, producciones mucho mayores. Hay dos cosas. Uno, la Academia de Estados Unidos ha empezado a integrar a gente más diversa, ha ido en busca de más mujeres, en busca de gente extranjera. En Chile hay muchos cineastas chilenos que fueron invitados a ser parte de la Academia de Estados Unidos. Y por otro lado, la pandemia permitió democratizar la campaña Los Oscars, y eso también nos ayudó con el Agente Topo. Porque se prohibieron las campañas, los eventos de campaña presenciales, es decir, se prohibieron los cocktails o mostrar la película a quienes votan en grandes teatros en Los Ángeles. Y ahí se iba mucho dinero de campaña. Y eso permitió que películas como el Agente Topo, o películas como Nomadland, probablemente, u otras producciones que tienen menos dinero para este tipo de campañas, pudieran competir de mejor forma. Una suerte de David contra Goliat, a quien ayudó a David en este caso. El segundo punto, y que juega absolutamente a favor del Agente Topo, es que es un documental que se hace cargo del público mayor. En un año de pandemia donde efectivamente en los primeros meses, o en lo más duro de la pandemia, fueron el segmento etario más afectado. El hecho, ese aspecto puntual de ir a mostrar una realidad que en otros países es tan cruda, tan cruenta, al igual que en nosotros. Y más aún en pandemia, Giancarlo, ese es uno de los factores que, me imagino, empuja a la gente Topo, ¿no? Sí. Nosotros siempre hablamos con la Maite y mucha gente que la gente, para los Oscars, uno vota por la mejor película y también por la película que importa más. La Mujer Fantástica importó, porque trajo un tema de contingencia que no se había tocado en el cine de esa manera. Y Maite también hizo lo mismo. Tocó un tema que no se había tocado y a través del documental. Creo que, obviamente, todos hemos vivido de cerca el hecho de no poder ver a nuestros adultos mayores de forma presencial durante casi un año. Y eso, sin duda, ayuda a la universabilidad de la temática de la película. Y también ayuda al hecho de que Maite siempre ha usado el documental como una manera de, como un vector de emociones. Las películas de Maite son emotivas. O sea, son muy empáticas. Y eso hace que ella haya roto muchas barreras. La ONCE hizo más de 20.000 espectadores en Chile. Eso jamás había pasado con un documental. Jamás. O sea, ya había roto barreras. La Maite ya llevó el documental a diferentes lugares. Es un género que está reinventando, Maite. Y es súper interesante. Súper interesante el debate que se da en torno. ¿Qué tiene de ficción? ¿Qué tiene de real? Esa libertad que tiene Maite. Esa manera que tiene de mostrar el mundo a través de la realidad es súper especial. Y creo que eso ha sido algo importante en la gente de Topo y en sus películas anteriores. Y acá no puede levantar recursos en la Academia de Cine de Chile para promocionar las candidatas al Oscar, ¿o no? Eso es lo que hacemos en nuestro principal trabajo. La Academia de Cine de Chile financia gran parte de la campaña a los Oscars. La campaña a los Oscars se financia a través de la Academia de Cine de Chile, quien busca financiamiento en lugares como el Ministerio de Cultura, ProChile y empresas privadas. También se financia a través de la tremenda gestión del equipo de la gente de Topo, que ha financiado también la mayoría de la campaña a través de sus socios internacionales. También la distribuidora de la gente de Topo también ha buscado dinero. O sea, todos nos unimos en un gran equipo para poder sacar la mayor cantidad de recursos y que esta carrera no sea tan desigual, porque debo decir que es bastante desigual. Las otras candidatas tienen grandes estudios detrás y eso hace la diferencia. Pero yo le deseo a lo mejor a todas las películas candidateadas a Mejor Documental, porque ya siento que ya ganamos ya. Pero son un organismo apolítico, ¿no? Totalmente. ¿Ya? ¿No se trata de establecer ciertas cuotas para mejor acceder a los recursos estatales? Por ningún motivo. Todas las academias del mundo reciben recursos estatales y privados, pero guardando la absoluta autonomía política y de decisiones. Al margen de que una película se produjera de repente sin miembros de la Academia del Cine de Chile, un particular que hace una película puede acceder a la elección de la película del año, ¿no? Absolutamente. Mientras cumpla con los requisitos que pone la Academia de Estados Unidos, sí. Los requisitos, como te decía, son que tiene que haber estado estrenada en el país de origen, o sea, en Chile, por más de siete días en una sala de cine o ahora streaming reputado, ¿ok? Cualquier persona que cumpla con esos requisitos, cualquier director o productor que tenga una película, nosotros hacemos un llamado abierto a que nos envíen sus películas y también vamos a buscarlas. Ojo, nosotros, la Academia del Cine de Chile habla con todas las salas de cine, con las plataformas de streaming y con los distribuidores para que no se quede nadie afuera. Entonces, todas las películas en Chile que fueron estrenadas, que durante siete días y quisieron postularse a representar a Chile, fueron parte de la votación, fueron visionadas por los académicos que votan y la gente decidió que fuera la gente top. Oye, ¿qué pasó con las películas que en muchas partes pasa que se hacen películas que representan la cultura de un país pero que están hechas en el extranjero, ¿ya? Le pasa a los gringos, le pasa a los europeos, le pasa a todo el mundo. Nos pasó durante mucho tiempo a nosotros, que estuvimos en Miguel Litina, a Raúl Ruiz, a Sebastián Alarcón, trabajando en el extranjero. Los cineastas chilenos que están en el extranjero por estudio, por beca o por lo que sea, ¿de repente también pueden hacer películas y postularlas o no? Mira, yo he hecho películas en Chile con directores iraníes, de Japón, de Israel, de Senegal, o sea, créeme que yo lo que más creo es que el cine no tiene nacionalidades, ¿ok? Pero lo que hay que hacer es cumplir con las reglas de los premios, ¿ok? Entonces aquí la Academia de Hollywood tiene sus reglas de cómo definir si tu película va a representar a Chile o a Perú, en caso de que fuera una coproducción entre los dos países. Y esa es que ellos revisan los créditos de la película con las nacionalidades de cada uno y ven si el equipo es mayoritariamente chileno o de otro país. Y eso es lo que va a definir si tu película califica como chilena o como de otro país. La Academia Gringa las pegó hace un montón de tiempo con varias cosas. Primero haciendo una ceremonia que tenía muchísimo glamour, tratando de rescatar a los principales actores, convirtiendo esa ceremonia en un acontecimiento de envergadura mundial. Pero además la chustó con la estatuilla y con el nombre de la estatuilla. El Oscar, el tío Oscar se hizo célebre en todo el mundo. Cuando ustedes chequen el premio, imagino que van a ir por la misma línea, ¿no? Mira, te juro que todo el mundo quiere ponerle nombre al premio de la Academia de Cine de Chile. Es como, cada vez que voy a un lugar me dicen, oye, ponla así, ponla así. Todavía no sabemos. Estamos recién trabajando en organizar estos premios. Pero sí, bueno, vamos a pensar en algún nombre que sea interesante. Pero la Academia, como decía, la Academia de Hollywood le ha pegado muchas cosas. Y creo que su último gran acierto fue lo que te decía, abrirse a la diversidad. Abrirse a comunidades que no han sido representadas correctamente dentro de la historia del cine y abrirse a otros países. Integrar a académicos, a cineastas de Chile, de Brasil, de Colombia, de Polonia. O sea, ellos realmente se abrieron al mundo porque ahora se dieron cuenta que los Oscars no son solo los premios de Estados Unidos, sino que son los premios de la cinematografía mundial. Y es por eso que Parasite, Parásitos llegó a ganar la Estatuilla Mejor Película. Una cosa que hubiera sido impensable hace unos años atrás. Hace tres años atrás, digo. Exactamente. Porque se abrieron mucho. O sea, sintieron, escucharon el clamor de la gente. Que había aquí realmente una exigencia de diversidad. ¿Y cómo va a ser el tema la ganadora del Oscar chileno, por llamarlo de alguna manera? ¿Va a ser la candidata al Oscar para la Academia de Hollywood, o no? No necesariamente. Son dos procesos totalmente diferentes. No. No puede ser así porque, como te digo, la Academia de Hollywood tiene sus reglas para sus premios y la Academia de Cine de Chile va a tener sus reglas para los suyos. Igual, lo que creo que es súper interesante es que las Academias de Iberoamérica demos premios a Mejor Película Iberoamericana, como lo hacen los Goya, como lo hacen los Ariel en México y lo están haciendo también en Colombia. Eso es fundamental porque si nosotros queremos tener cierto peso frente a la gran industria de Hollywood, tenemos que unir a Latinoamérica. Tiene que ser un puro público. Tenemos que hacer que los actores y los talentos chilenos se conozcan en Colombia, se conozcan en Brasil y que nosotros conozcamos a los brasileros. Y eso es fundamental. Y eso es muy lindo cuando uno ve películas que integran a actores de otras nacionalidades, a técnicos de otras nacionalidades, porque eso es lo que va a hacer que Latinoamérica sea un mercado unido, un público unido, una audiencia unida y podamos realmente poder competir de mejor forma con la industria norteamericana, europea y se viene también la asiática. Y acá no ha sido materia de debate. Tú pusiste tres ejemplos. España, México, Colombia. Yo te podría agregar Argentina, Brasil, Perú, que son países que destinan parte importante del presupuesto de la nación a la masificación de la cultura, a la internacionalización de la cultura a través del financiamiento de películas. En Chile todos quienes hacen películas reclaman que ese financiamiento es escaso, es difícil y básicamente se torna insuficiente frente al comparativo de los países con los que competimos, no más. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es súper clara. Es que estamos totalmente al debe. Y no solo por un tema cultural, que es muy importante, sino también por un tema económico. O sea, el hecho de que Parásitos haya llegado al Oscar a Mejor Película no es casualidad. El gobierno de Corea del Sur invirtió en subsidios millones y millones de dólares, en subsidios para el cine, en subsidios para el K-pop. El K-pop no nació a la nada. Esta invasión que tenemos de música popular coreana es una política pública del Estado de Corea del Sur. Porque se dieron cuenta que la economía del futuro es la economía de la innovación, la economía de la propiedad intelectual. Y en eso está la economía creativa y el cine. El cine es una industria que mueve millones y millones. Y aquí seguimos pensando que es una industria pobre, cuando es todo lo contrario. Los Ángeles, la cantidad de dinero que entra a las arcas de Estados Unidos con lo que recaudan las producciones en Los Ángeles es enorme. Entonces yo creo que aquí uno no gasta en cultura, uno invierte en cultura. Y si yo invierto en cine uno, la economía crece tres. ¿Qué es? Porque aparte, películas como La Gente Topo son financiadas en un 30%, un 20% con los fondos chilenos. El resto vienen de afuera. La Gente Topo tiene fondos de Holanda, de España, de Estados Unidos. Lo que significa que ese equipo de La Gente Topo, Maita Alberdi y su productora Marcela Santibáñez, trajeron muchos, muchos, muchos millones a invertir a Chile. Y eso dinamiza la economía. Entonces ahora estamos en una pandemia, una crisis social tremenda. Estamos todos de acuerdo de que estamos todos desesperados y aquí hay que hacer que la economía crezca. Lo último que hay que hacer es sofocar al cine, al contrario. Hay que reactivarlo porque eso va a permitir reactivar una economía que sea menos dependiente y más innovadora. Pucha, pensamos que eso iba a cambiar cuando ganáramos el Oscar, cuando fuéramos competitivos. No solo pasó eso, sino que además un montón de directores se están haciendo cargo de producciones, no solo para el streaming, no solo en serie, también en películas y a nivel de las mejores producciones de los Estados Unidos. ¿Qué más tendría que pasar, Giancarlo, para que comprendiéramos la importancia del cine dentro del país? ¿Qué te puedo decir? Es lo que pienso todos los días. Vamos por el tercer Oscar y estamos discutiendo recortes del CNTV, estamos discutiendo un canal cultural que no existe y que se votó. O sea, es el Banco del Estado que desapareció. Yo no sé qué más se requiere. Digo, es una visión cortoplacista porque te digo, esto no es un tema de... Está bien, muy bien, defendamos la cultura, es fundamental, pero también es reactivar la economía por una economía que sea de futuro, no de pasado. Y ahí está el cine. Entonces, sí, la verdad que es muy frustrante, muy frustrante. Pero, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas, a pesar de los recortes, ahí está Maita Alberti este domingo, va a estar ahí compitiendo por la estatua más importante del cine internacional, poniendo nuestro país en la primera fila de la cultura mundial. Va a estar su cara, va a estar su vestido, va a estar su productora, va a estar Sergio, que nunca había salido del país en un avión, primera vez que sale directamente a los Oscars. Entonces, digo, nosotros somos muy resilientes, y vamos a seguir luchando. El talento chileno por un país pequeño tiene mucha, mucha resonancia internacional y creo que eso es lo que ha permitido que estas cosas sucedan. Tú eres garabatero, ¿no? Muy. Me imagino que tenías asegurado el televisor en el momento en que gane, la eventualidad de que gane el Oscar una nueva película chilena, ¿no? Mira, cuando ganó el Cebalelio, que hacemos el biloco, creo que no pude hablar como por tres días. Y ahora también estoy muy, muy emocionado, nervioso, pero te digo, siento que Maite y su productora hicieron historia esa película está haciendo historia. Una vez más, el cine chileno, desde la nana, se pensó que estaba de moda. Eso ya fue hace más de diez años. Esto no es una moda, estamos aquí para quedarnos. Y después de Maite vendrán muchas otras y muchos otros, y muchos otros, y eso. Y hay que hacer un llamado a las autoridades definitivamente a que amplíen sus mentes y se inserten en lo que es la tendencia mundial. Y no solo en esto, o sea, si Estados Unidos, si el gobierno de Trump y de Biden están dando bonos universales y nosotros seguimos aquí con el problema de la hiperfocalización, es lo mismo que pasa en el cine. Pareciera que hay una desconexión total. Y aparte, piensa que Chile tiene las locaciones más maravillosas del mundo. Empezamos con el desierto más seco, más árido del mundo y terminamos en glaciares. Aquí podríamos estar filmando la serie de los señores del anillo. Esa es la serie más cara de la historia. De la historia va a ser filmada en los próximos años de los señores del anillo y no está siendo filmada en Chile porque en Chile no se dan cuenta que necesitamos incentivos tributarios y otros tipos de incentivos económicos para atraer inversión extranjera. De nuevo. Giancarlo, queremos agradecerte. Yo tengo una idea para el Oscar. Si es que algún día se materializa en Chile, si gana la gente de topo podría ser Don Sergio, ahora está tuya. Don Sergio. Pero lo vamos a... Tiene que estar con una lupa. Sí, lo vamos a pensar mejor. Muchas gracias por explicarnos de qué se trata este proceso que va a ser tan importante de aquí en Más para el cine chileno. Gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Chao.